qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de factorización y ahora hablaremos de cómo saber qué método de factorización utilizar para resolver un ejercicio primero que todo les aclaro que en este vídeo no vamos a ver cómo factorizar sino cómo saber qué método utilizar no lo de cómo factorizar cada método ya lo vamos a ver en los vídeos siguientes o no sé si colocar este vídeo al comienzo o al final del curso pero bueno cuando uno está empezando a factorizar y le dicen por ejemplo factorice este ejercicio por factor común a veces bueno se le empieza uno a complicar pero si le dicen a uno factor y se lo por factor común ya a uno se acuerda cómo se factoriza por factor común y resuelve el ejercicio en este caso por ejemplo como es por factor común el factor común es la x y al factorizar entonces x al cuadrado dividido en x es x menos 5x dividido en x es 5 es sencillo cuando a uno le dicen factorice por el método de trinomio de la forma a x perdón x al cuadrado más bx más c simplemente uno se acuerda a hacer eso se realizan dos paréntesis la raíz cuadrada de x al cuadrado en los dos este positivo acá más por menos da menos acá y entonces buscamos dos números que multiplicados den 4 y restados den 3 que son 4 y 1 4 más 1 4 perdón 4 por 1 4 y 4 menos 1 3 pero qué sucede cuando nos ponen muchísimos ejercicios y nos dicen resuélvanlos y no nos dicen por qué método los debemos resolver entonces para eso es este vídeo para que aprendamos a reconocer que cuando veamos un ejercicio sepamos a este es de tal método de factorización y para esto pues les voy a contar qué es lo que hago yo yo cuando veo un ejercicio lo que hago son estos dos pasos primer paso observar el número de términos que tiene el ejercicio y segundo paso empezar a descartar los métodos más fáciles de identificar obviamente para saber qué método se utiliza debemos saber factorizar cada uno de los métodos o sea creo que voy a colocar este vídeo al final del curso porque pues primero tenemos que saber por ejemplo cómo se factoriza por factor común o cómo se factoriza por diferencia de cuadrados o así sucesivamente y qué condiciones tiene cada ejercicio para hacer diferencia de cuadrados para hacer factor común para hacer un trinomio entonces obviamente primero tenemos que saber eso entonces yo les voy a dar ciertas pautas para reconocerlos entonces como tenemos que primero contar cuántos términos hay pues lo primero que vamos a ver es qué sucede cuando hay dos términos entonces cuando hay dos términos solamente puede ser de uno de estos cuatro métodos entonces ya quedan descartados todos los demás sí entonces ya dénse cuenta que vamos acortando el número de posibilidades como hay dos términos nada más sí dos términos dos términos dos términos dos términos en todos puede ser de factor común o de diferencia de cuadrados o de suma o diferencia de cubos o de suma o diferencia de potencias iguales obviamente este vídeo es el último del curso porque pues porque en este vídeo ya deben saber cómo factorizar por factor común y cómo reconocer que se puede factorizar por factor común y por todos los métodos entonces aquí ya no lo voy a hablar detenidamente porque sólo hable en cada vídeo del curso entonces primero observamos siempre factor común que es el más fácil cómo se sabe que es factor común porque en los términos se repite una letra o un número por ejemplo aquí aquí hay letra pero aquí no entonces no es de factor común aquí hay letra pero aquí no no es de factor común aquí hay letras y aquí se repiten una letra mire que se repite la y la o sea este se resuelve por factor común aquí hay letra pero aquí no aquí hay letra pero aquí no y aquí hay letra pero aquí no pero además de las letras como les dije es porque se repite un número o porque hay máximo mínimo común múltiplo entre dos números por ejemplo aquí hay número pero aquí no aquí hay número pero aquí no aquí hay número en los dos miren y ese número es igual como es igual también se toma como un factor común además aquí se me acaba de ocurrir un ejercicio que no lo no lo copie por ahí en ningún lado porque estos ejercicios los saqué del álgebra de baldor pero por ejemplo si tenemos supongamos 6 x más 3 a si este pareciera que no es de factor común porque porque no se repite ni la letra ni el número pero al 6 y al 3 se les puede sacar un mínimo común múltiplo acordémonos que el 3 obviamente se puede dividir por 3 y el 6 también se puede dividir por 3 entonces como los dos números se pueden dividir por un mismo número se resuelve también por factor común los demás ya quedan descartados porque porque aquí no hay número no hay coeficiente no aquí en la no hay coeficiente y aquí en el 1 pues el 1 generalmente ni se toma en cuenta bueno ya descartamos factor común seguimos descartando diferencia de cuadrados como se sabe que es de diferencia de cuadrados se observa si un método o si un ejercicio se resuelve por el método de diferencia de cuadrados pues el mismo nombre lo dice porque hay una diferencia o sea una resta entre dos cosas que son cuadrados o que están elevados al cuadrado o que se les puede sacar raíz cuadrada entonces aquí hay resta cumple la primera condición y segunda miren que la x está al cuadrado y el 36 no está al cuadrado pero se le puede sacar raíz cuadrada raíz cuadrada de 36 es 6 entonces como cumple las dos condiciones este se resuelve por diferencia de cuadrados aquí no hay resta entonces de una vez no es aquí no hay resta tampoco aquí hay resta ahora la segunda condición mirar si son cuadrados el 1 acordémonos que el 1 a veces es un distractor porque el 1 es un cuadrado o un cubo o puede estar elevado a cualquier número no 1 es lo mismo que 1 al cuadrado o 1 al cubo o 1 a la 4 o 1 a la 5 entonces podemos decir que el 1 si es un cuadrado ahora este será un cuadrado se le puede sacar raíz cuadrada 4 raíz cuadrada de 4 es 2 si raíz cuadrada de 9 es 3 si y raíz cuadrada de a a la 8 no necesariamente tiene que estar elevado al cuadrado sino se le tiene que poder sacar raíz cuadrada como se sabe que una letra se le puede sacar raíz cuadrada pues porque el exponente es un número par que en este caso cumple la condición entonces este ejercicio también se resuelve por diferencia de cuadrados seguiríamos luego con suma o diferencia de cubos como se sabe también el mismo nombre lo dice es una suma o diferencia en este caso si puede ser suma o resta pero tienen que ser cubos entonces en las letras siempre debe decir aquí como son cuadrados debe ser múltiplo de 2 o sea el exponente cuando hablamos de exponente debe ser 2 o 4 o 6 u 8 o 10 como es cubos en las letras el exponente debe ser múltiplo de 3 o sea 3 6 9 12 por ejemplo acá este es un cubo y el 1 como les decía es un cubo además se suma entonces esto es suma de cubos aquí es una suma el 1 es un cubo y a la 6 también es un cubo porque su exponente es múltiplo de 3 o sea esta es una suma de cubos generalmente cuando a uno le ponen un ejercicio lo más probable es que sea factor común o diferencia de cuadrados entonces generalmente cuando ustedes vean un ejercicio muy probablemente ni siquiera van a tener que llegar hasta mirar si es suma o diferencia de cubos o suma o diferencia de potencias iguales porque vuelvo a decirles la mayoría de los ejercicios que su profesor les va a poner va a ser de uno de estos dos metros de pronto del tercero y muy raro que sea del cuarto ya revisamos todos ahora vamos con el último suma o diferencia de potencias iguales bueno aquí ya sabíamos pero hay un ejercicio aquí que se puede resolver con este mismo método porque este ejercicio porque pues porque potencias iguales quiere decir exponentes iguales en este caso miren que aquí dice a la 6 y es como si dijera 1 a la 6 entonces recuerden que hay ejercicios que no solamente se pueden resolver por un método sino por varios entonces este ejercicio además de poderse resolver por suma de cubos también se puede resolver por suma de potencias iguales este no porque porque miren que aquí a tiene elevado a la 6 o sea tiene potencia 6 y aquí es como si dijéramos 1 a la 6 sí pero aquí a la 8 y 1 a la 8 sirven pero a 4 no se le puede sacar raíz octava entonces ya no es de suma de potencias iguales ahora que sucede cuando hay tres términos entonces lo mismo sucede si hay tres términos ya quedan descartados muchísimos métodos porque solamente puede ser de alguno de estos otra vez puede ser de factor común o puede ser de algún trinomio obviamente por eso se llama trinomio porque tiene tres términos cuáles son los trinomios yo siempre miro en este orden trinomio de la forma x cuadrado más bx más c que es el más fácil de resolver cuadrado perfecto que es el que sigue en dificultad y por último el trinomio de la forma a x cuadrado más bx más c por último si no es de ninguno de estos va a ser de un caso especial que eso ya no lo voy a hablar acá pero como les decía lo más probable es que si ustedes ven un ejercicio de tres términos es o factor común o de este trinomio o trinomio cuadrado perfecto si incluso podría llegar a ser de este trinomio pero muy rara vez va a ser un trinomio especial entonces nos podemos ahorrar muchos pasos entonces ahora vamos a ver estos ocho ejercicios voy a hacer ahora uno por uno para que veamos qué se haría con cada ejercicio primero factor común se repiten las letras no se repiten en sólo dos por ejemplo la m y la m pero en el otro no se repite la x en dos pero en el otro no entonces no es factor común además pues otra forma para que fuera de factor común es que se repita el número o que haya números en este no hay número entonces ya no es de factor común descartado trinomio de la forma x cuadrado más bx más c rápidamente se puede mirar si la primera letra está elevada al cuadrado entonces podríamos decir que muy probablemente sea de este trinomio pero generalmente en este trinomio hay solamente una letra no hay dos no siempre pero generalmente entonces yo de una vez pasaría a trinomio cuadrado perfecto como se sabe que es trinomio cuadrado perfecto obviamente cuando está organizado no porque los dos términos que están al cuadrado mire siempre van a ver en el trinomio cuadrado perfecto van a ver dos términos al cuadrado miren m al cuadrado y x al cuadrado y acordémonos que si le sacamos mentalmente la raíz cuadrada a esos dos términos y las multiplicamos por 2 me debe dar el término del centro raíz cuadrada de m al cuadrado es m raíz cuadrada de x al cuadrado es x y si multiplicamos eso por 2 nos da 2 m x que es el término del centro entonces este es un trinomio cuadrado perfecto en este vídeo no les voy a dejar práctica al final pero los invito a que hagan la práctica ahorita por ejemplo si quieren pausa en el vídeo trate de identificar este método y le dan play para que comprueben cuál método es entonces aquí primero factor como no es porque no se repiten letras trinomio de la forma x cuadrado más bx más c yo creo que muy probablemente sí porque porque está x al cuadrado y como les decía solamente hay una letra entonces yo diría que este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c además de rapidez aquí el primer signo del primer paréntesis sería negativo y positivo y al multiplicar 4 por 1 4 y 4 menos 1 da 3 entonces miren que este incluso era el ejercicio que yo les había puesto al comienzo ahora tercero vuelvo a decirles pueden pausar el vídeo aquí factor común eliminado porque aquí no hay letra trinomio de la forma x cuadrado eliminado porque porque la x al cuadrado está acompañada trinomio cuadrado perfecto eliminado porque no hay dos cuadrados perfectos acá miren que aquí si era cuadrado perfecto porque estaba un cuadrado perfecto y otro aquí este incluso que tiene la x al cuadrado no es cuadrado perfecto porque porque al 6 no se le puede sacar raíz cuadrada aquí tampoco y aquí tampoco y trinomio de la forma a x cuadrado más bx más c en este caso la diferencia entre estos dos trinomios acordémonos que es que aquí si la x al cuadrado o la letra al cuadrado está acompañada en este caso la letra que está al cuadrado está acompañada entonces muy probablemente es trinomio de la forma a x cuadrado más bx más c la verdad ya con mi práctica yo sé que si es ya de este método siguiente ya miren que ya lo vamos haciendo más rápido entonces la práctica como dicen por ahí hacia el maestro no es factor común porque aquí no hay letra no es trinomio de pronto si puede ser trinomio de la forma x cuadrado porque porque hay solamente un cuadrado si aunque incluso aquí hay dos cuadrados esto es un cuadrado si el cuadrado de x al cuadrado y otro cuadrado pero esto digámoslo así que podríamos quedar entre dos entre dos métodos este y este porque obviamente este ya no sería porque aquí tiene que estar la letra con el máximo exponente estar acompañada este podría ser o trinomio cuadrado perfecto porque hay dos términos que son cuadrados este y este y además podría ser trinomio de la forma x cuadrado más bx más c porque la letra que tiene el exponente máximo está sola entonces yo aquí primero trataría de descartar trinomio cuadrado perfecto no es trinomio cuadrado perfecto porque porque acordémonos que aquí por ejemplo la raíz de x al cuadrado sería x cuadrado de x a la 4 perdón la raíz de 4 x cuadrado sería 2x y si multiplicamos eso por 2 me da 2 por 2 4 no me da este término para que sea trinomio cuadrado perfecto el término que no es cuadrado debe tener las letras que tienen los otros dos entonces no es trinomio cuadrado perfecto por eso ya se sabe que es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c vamos ahora con el quinto rápidamente se ve que es factor común porque porque está la a la a y la a entonces de una vez factor común el siguiente no es factor común porque está la x en dos términos pero no en los tres y la y tampoco descartado este trinomio tampoco es sí porque el que está al cuadrado no está solo sí aunque podríamos de pronto decir que si lo organizamos de diferente forma y este queda primero y este último si este está solo esperen lo descarto porque no quiero dejarlos con ninguna duda para descartar aquí bueno la verdad yo estoy pensando que este es trinomio cuadrado perfecto y de una vez les voy a decir porque generalmente los trinomios cuadrados perfectos tienen dos letras si una en cada esquina voy a comprobar más bien primero trinomio cuadrado perfecto sacando obviamente la raíz a los dos que están al cuadrado raíz de 4x a la 4 sería 2x cuadrado raíz de y a la 4 es y al cuadrado y si multiplicamos eso por 2 nos da 4x cuadrado y cuadrado aquí me da 3x cuadrado y cuadrado miren de una vez este es un caso especial siempre que suceda esto que me acaba de suceder que al hacer esto me da las letras iguales exactamente iguales pero el número cambia un poco este es un trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción pero como les decía esto es con la práctica que uno llega a estas conclusiones y también como les decía muy rara vez vamos a encontrar un ejercicio de estos entonces no se alarmen por lo que acaba de pasar con este ejercicio como se dan cuenta pues ni siquiera tenía preparado el vídeo la idea es que ustedes aprendan conmigo aquí mirando los ejercicios siguiente no es factor común pero de una vez es de este tipo de trinomio porque porque la letra que está al cuadrado está sola y porque hay una sola letra entonces trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y el último rápidamente es factor común porque porque hay letras que se repiten en los tres términos y por último vamos a observar qué sucede si tenemos cuatro términos como les digo bueno como se dieron cuenta me demoré y puse más ejemplos cuando hay tres términos porque es lo más probable que ustedes encuentren trinomios eso es lo más probable ya cuatro términos es muy poco probable la mayoría de ejercicios van a tener dos o tres términos cuatro términos como les digo muy pocos y ya de ahí para adelante ya ni siquiera los vamos a ver porque ya lo más probable es que si tiene cinco términos o más vaya a ser factor común casi lo más fijo o probablemente podría ser un factor común por agrupación de términos pero como les digo pues ya serían casos muy raros pero bueno vamos a practicar con estos cinco ejercicios entonces primero se observa factor común en este caso no hay factor común porque está la x la y pero no está en todos por ejemplo aquí está solo la z pero no está en todos factor común no es cubo de un binomio como se sabe para que sea cubo de un binomio generalmente pues hay una letra o dos letras y esa letra tiene que estar por ejemplo en el primer término al cubo luego al cuadrado luego a la 1 y en este caso no lo está miren que ninguna letra está ni al cuadrado ni al cubo entonces es factor común por agrupación de términos incluso miren que aquí por ejemplo se podría agrupar aquí la z factorizarla y aquí la y y factorizarla este es factor común por agrupación de términos el segundo bueno antes de seguir les quiero recordar que no les voy a dejar ejercicio de práctica la pueden tomar ahorita no si quieren pueden pausar el vídeo y mirar a ver si ustedes pueden definir de qué caso es cada uno de estos seguimos con el otro factor común no es porque por ejemplo está la x pero no se repiten todos está la a pero no se repiten todos bueno aquí me acabo de dar cuenta que había un error porque estaba observando y me parecía que fuera cubo de un binomio bueno factor común no era no cubo de un binomio parecía que era porque que con bueno de una vez les corrió aquí aquí decía x pero en el libro acaba de mirar y dice a porque me di cuenta que había un error porque como les digo yo creía que era cubo de un binomio cuál característica tiene el cubo de un binomio ya les dije la letra se va disminuyendo miren que eso es lo que sucede aquí a la 3 a a la 2 bueno a al cubo al cuadrado no a la 1 y a la 0 generalmente en el cubo de un binomio hay una letra o dos y sucede eso si en este caso miren qué sucedía porque me di cuenta del error pues porque estaba la x y no se repetía en ninguno más miren que para que sea factor común por agrupación de términos generalmente la letra debe estar en dos términos y la otra letra debe estar en otros dos términos por eso me di cuenta de mi error al copiar el ejercicio entonces este es cubo de un binomio si porque porque la letra iba disminuyendo su exponente a la 3 a la 2 a la 1 y no estaba la siguiente de una vez se ve que es factor común porque porque se repiten las letras en todos los términos el último no es factor común porque por ejemplo la m no se repite en todos la n tampoco cubo de un binomio tampoco es porque miren que no hay exponentes sí y pues obviamente es factor común por agrupación de términos como les digo bueno debería ser un caso exageradamente raro en el que hubieran cuatro términos y no sea de estos casos obviamente vamos a comprobar que es factor común miren que por ejemplo aquí está la n y aquí también y los otros se agruparían aquí está no no más bien no se agruparía así más bien aquí está la n y aquí también y aquí está la m y aquí también yo creo que se agruparían así la m con la m y la n con la n o se podrían agrupar estos dos que no tienen nada en común y estos dos que tienen la en común y además el número se puede sacar factor si es factor común por agrupación de términos y el último no es factor común porque no se repiten pero miren que sucede lo del cubo de un binomio incluso en este caso están las dos letras miren la letra x exponente 3 exponente 2 y exponente 1 y sucede lo mismo con la y pero hacia el otro lado y a la 3 y a la 2 y a la 1 este es un cubo de un binomio bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de factorización disponible en mi canal o en el link que les dejo acá los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye ¡Gracias por ver el video!